y nada mas a ver quien se acuerda de este caminito andamos en San Juan de los Valles vamos a ver que se hacían las coladuras de cochinas y poníamos reinas por historia San Juaneros y 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 no se ve el becerrito canijo este aquí está el puente no se ve el becerro nos bañamos en ese charco de morrillos y allá donde está la encina y ahí le buscamos más para allá pero miren aquí cuantos de ustedes no pasaron a la escuela o a la tienda el portillo a ver qué les parece el vídeo seguramente estaríamos todo cambiado verdad cuando será sería la última vez que pasaste por aquí ya les puse aquí cemento también qué tal se acabó el portillo está la colonia vamos con Donati bueno no olviden compartir el vídeo y darle like y hacer comentarios a ver de qué se acuerdan y vamos a seguir este subiendo más vídeos para que sigan apoyando nuestro canal saludos desde San Juan hasta donde estés bendiciones y acá nos vemos pronto primeramente Dios a ver vamos a ver Gracias.